Voy al rancho de tortugas Tristes aullaron los perros en el rancho el Duraznito Algo estaba sucediendo Toda la gente decía que Gregorio estaba muerto Don Goyo era muy valiente y ya lo había demostrado Por eso es que aquella noche dos cobardes lo agarraron Refugio le dio en la espalda cuando estaba descuidado A los Estados Unidos avisaron a sus hijos Jesús Begar el mayor Abrazó a su padre y dijo Ese refugio traidor va a pagar por lo que te hizo El primero que cayó fue cementado Ángel Mata Jesús Vega lo mató Pero no fue por respalda Él sí demostró ser hombre Así logró su venganza En el mar de Tamaulipas muerto apareció Refugio nunca supieron quién fue A lo mejor Chuy sí supo El caso es que ya logró lo que aquel día se propuso Allá en San Luis Potosí hay un rancho abandonado Fue propiedad de Don Goyo el cual le ha sido vengado La venganza de los Vega por fin ya se ha consumado Gracias por ver el video